Bienvenido a esta secuencia de disertaciones, fundamentadas en la Palabra de Dios. Contendiendo por la verdad, y enfrentando la apostasía. La siguiente disertación, es parte de una serie de publicaciones, del hermano Daniel Nicolás Pastore. El tema a tratar es, el movimiento profético apostólico, y el misterio de la iniquidad. Comenzaremos este breve estudio con una pregunta. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Respuesta. Es la imitación satánica del misterio de la piedad. ¿Y qué es el misterio de la piedad? Dejemos que la misma Biblia nos conteste. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir, Satanás, ha planeado imitar la encarnación del Hijo de Dios, pasándole todo su poder y autoridad, a un hombre. El movimiento profético apostólico, es parte del misterio de la iniquidad, o en otras palabras, están trabajando para que Satanás, cumpla su viejo sueño de gobernar el mundo, por medio de un hombre, a quien él dará toda su autoridad. Es por esto, que los que pertenecen a este movimiento hablan del reino ahora, y eso explica, el por qué no hablan de la gran tribulación, ni de la inminente venida de Cristo. Y como el reino es ahora, las riquezas también hay que obtenerlas imperiosamente ahora. Y en estos lugares, sólo se habla de prosperidad material. Porque todo es ahora. Este movimiento de prosperidad y riqueza, está íntimamente relacionado con el misterio de la iniquidad, pues para obtener esas riquezas, se promueven todo un bagaje de prácticas que provienen de la hechicería, tales como, visualizar, confesar y decretar. Y todos aquellos que estén habituados a estas prácticas, no tendrán mayor inconveniente en aceptar la religión mundial única de la nueva era, porque en realidad, esas prácticas que promueve el movimiento profético apostólico, provienen de la nueva era. También proviene de la nueva era, la borrachera espiritual o risa santa. Es sabido el hecho de que integrantes de la nueva era, vienen diciendo desde hace tiempo, que vendría un avivamiento mundial, que estaría dado por un éxtasis de risa incontrolable. La clave para entender esto, es que a través de la administración de lo que ellos llaman la unción, millones, están siendo afectados por influencias demoníacas. Esto nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Hay que estar alerta, sabiendo que los chamanes con nombre de apóstol que esparcen esto, intentan silenciar las voces de advertencia, diciendo que atribuir esto a influencias demoníacas, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y para desenmascarar esta falacia bastaría hacerse la siguiente pregunta. ¿Ustedes piensan, que el Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, para que las escudriñemos con temor reverente, puede ser el responsable de este atontamiento de millones de personas, que luego de recibir esta unción, lo que menos hacen es escudriñar las Escrituras, sino por el contrario, buscan casi con el desespero de quien busca una droga, el ir a tal o cual congreso, para que estos chamanes les den una sobredosis de ese fuego extraño que ellos llaman unción? Claro que no. Todo lo anteriormente mencionado, es decir, el dominionismo o reino ahora, el énfasis desmedido en la prosperidad material y el avivamiento de la risa, que se expande a una velocidad meteórica, y todo al amparo de estas famosas coberturas, que supuestamente están para dar protección espiritual, según los hechos demuestran, en realidad están para garantizar absoluta impunidad a los falsos maestros. Otro elemento clave en todo este sistema diabólico, que se están moviendo en este tiempo final, es que para los apóstoles que pertenecen a este movimiento, es de vital importancia, imponer la necesidad de estar bajo la cobertura apostólica que ellos ofrecen, porque esta cobertura será un factor de presión decisivo, para aglutinar y arriar como ganado, a los millones que hoy engrosan las iglesias, cuyos pastores están bajo esas coberturas. Tienes que saber, que cuando los verdaderos cristianos sean arrebatados, entonces se conocerá, a qué se referían estos apóstoles, cuando hablaban del reino ahora. Muchos que no quisieron hacer caso a las advertencias, querrán volverse a Dios, pero eso les costará el ser decapitados, luego de afrontar la sentencia de muerte dictadas por estos miembros del movimiento profético apostólico, que en una asociación diabólica con Roma, desatarán la más sangrienta persecución, que jamás se haya conocido, contra todos aquellos que quieran sostener el testimonio del Señor Jesucristo. Escapa por tu alma, huye de todo lo que tenga que ver con este movimiento, date prisa, no te detengas, acuérdate de la mujer de Lot, no mires para atrás, no importa que tengas que dejar tal vez un título ministerial, con el que te han engolosinado. Que la venida de Cristo por los suyos te halle velando junto al remanente, junto a aquellos que con sencillez de corazón, invocan al Señor. Te han mentido, con eso de que serás parte de un gobierno apostólico para gobernar cristianamente el mundo. De lo que si serás parte, de decidir quedarte allí, es de la religión mundial única, que respaldará al anticristo. La mujer de Lot desoyó la advertencia, y quedó petrificada por el juicio de Dios, y si tú desoyes la advertencia que Dios está lanzando a través de muchos siervos de Dios, lo que quedará petrificada será tu conciencia. Llegará el día en que no podrás arrepentirte, será demasiado tarde. Para ese entonces, tu conciencia estará absolutamente cauterizada, y sin miramientos te someterás a recibir la marca de la bestia, y así condenarte para toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. No te quedes allí, escapa por tu alma, y acuérdate de la mujer de Lot. Bien, hasta aquí esta disertación. Solo a Dios toda la gloria. Que el Señor le bendiga. Gracia y paz.